33 minutos en este momento nos separan de la hora 8, están nuestros estudios Bruno Telling, vamos a estar hablando sobre su nuevo trabajo, se trata de coloquio para centauros, su trabajo número 3, lo tengo en este momento en mis manos, ya me he puesto alcohol en gel y lo he obviamente agarrado para luego devolvérselo, se trata de una nueva propuesta que tenemos todos a disposición. Bruno, ¿cómo estás? Un placer que nos visites hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo vas Cecilia? Buen día. Bien, muchísimas gracias por venir, la idea es que podamos hablar un poco de esta novedad. No, por favor, muy agradecido con vos y con toda la gente que trabaja aquí por la invitación, siempre es un gusto volver a un lugar donde nos está tan bien. Bueno, me alegro mucho que te sientas cómodo, la idea también es que podamos explicar cómo surge esta nueva propuesta. Bueno, Coloquio para centauros es un libro que se terminó, digamos, es durante esta cuarentena, si bien no es 100% original de la cuarentena, porque obviamente escribir un libro en corto plazo, salvo alguna erudición muy grande, no creo que sea posible, pero sí, bueno, la cuarentena me dio el tiempo necesario para seleccionar los textos, para corregir, para ver, para tomar la decisión de editarlo también, así que bueno, se puede decir que tiene casi un 60% de cuarentena y un 40% de trabajo cotidiano desde antes. Bien, ¿por qué Coloquio para centauros? ¿Por qué centauros, no? Teniendo en cuenta este personaje tan fuerte. Sí, bueno, el centauro sin embargo tiene una ambigüedad, si vamos a la mitología, es un poco paradójica la imagen del centauro. El centauro, y estoy pensando en aquel centauro Quirón, ¿no? Había sido profesor de varios héroes mitológicos, ¿no? Había enseñado artes, había enseñado medicina, pero tenía una de sus principales cualidades, era que él podía curar, pero no podía curarse a sí mismo, ¿no? Entonces es una imagen paradójica, ¿no? Una persona que cura y que no se puede curar a sí mismo es un poco paradójico, casi una ironía. Y yo veo en el centauro, o por lo menos es lo que intenté en este libro, una imagen similar a la del artista, ¿no? Un artista que genera una obra, el arte en general, ¿no? Genera una obra, una obra que puede ser disfrutada o que puede ser odiada por la gente, pero una obra en sí que la gente ve, que la gente expone, que la gente vive, y que muchas veces esa obra es una obra que está condenando al propio artista. Que el artista muchas veces no tiene otro remedio más que eso. Es decir, escribimos tres líneas, bueno, alguien dirá que es un poeta, alguien dirá que es un escritor, el artista dirá que es su destino, ¿no? Entonces me pareció una buena analogía para hablar de eso, la imagen del centauro. Y en este libro nos vamos a encontrar con poemas, con narraciones. Sí, es un libro que está dividido en dos. La primera mitad son poesías y la segunda mitad hay narraciones, hay relatos que yo considero que son relatos breves y que también, digamos, el libro da muelda alrededor de esto que yo te decía y que, bueno, por supuesto tiene de personal lo que tiene cualquier persona que escribe, ¿no? Muchas veces uno intenta alejarse, pero no puede porque si se aleja termina haciendo algo un poco más racional y no tiene la calidad suficiente, ¿no? O no tiene el sentimiento que tiene que tener alguna obra. Entonces, bueno, tiene, digamos, de personal lo que tiene un libro. Bien. ¿Apunta al mismo tema? Sí, es bastante abierto en la temática, digamos. Yo considero que los temas son universales, que son cuatro o cinco y que son universales en todos lados en el arte, ¿no? La vida, la muerte, el destino, el pasado, el génesis. Bueno, por ahí anda. Para ser más básicos el amor o el desamor. Sí, sí, exactamente, ¿no? Es un poco así. Y bueno, me parece que el libro anda alrededor de eso. Hablar de otras cosas después se vuelve casi una banalidad, ¿no? Pensar en que a alguien le puede interesar. Sí, seguramente habrá alguien que se siente identificado con lo que yo escribo. Pero la literatura sobre la catarsis me parece que no tiene mucho de literario, ¿no? Entonces trato de abordar temas que son universales y que muchas veces fueron abordados y seguramente de mejor manera que yo. Pero es mi versión de lo que yo veo de los temas universales. Bien. Me quedo con esto que dice, cada historia es una incógnita de sí misma que espera ser revelada, ¿no? Por el lector. Sí, porque en realidad está haciendo alusión a la última parte del libro, a la parte de relatos, donde son relatos que no se cierran. Son relatos que quedan abiertos, que en realidad es lo que más me interesa de la literatura, que sea una literatura pensante, una literatura, una historia que me cuenta todo desde el primer día hasta cómo termina. No tiene sentido. No, no. Está bien, sirve para entretener, pero es la famosa literatura de evasión, digamos, ¿no? La literatura que nos ayuda a evadir los verdaderos temas históricos, ¿no? Bueno, este no es el caso, por lo menos no es mi intención, sino que el lector complete la historia con lo que a él le parezca. Están los personajes, hay un contexto, hay un problema y después ese problema se resuelve. Ahora, ¿de qué modo se resuelve? Ya corre por cuenta del lector. Bien. La idea, entonces, el propósito explícito es conmover de alguna manera al lector en sentido explícito de la palabra, moverlo del lugar donde está. Sí, completamente. Que el lector tenga un plano activo, digamos, que no sea un espectador. Digamos, para eso ya están las películas. Claro. Entonces, me parece que tiene que tener, digamos, y de alguna manera completar la obra. Siempre la obra se completa con el lector. Entonces, me parece que la vuelta que busqué era esa, digamos, la de que el lector sea más protagonista. Bien. En un comienzo hablabas de la cuarentena. Imagino que en toda esta situación de alguna forma te benefició, ¿no? Sí. En realidad, como decía antes, sin ninguna hipocresía voy a decir que no ha cambiado demasiado mi vida. Mi vida no era muy activa socialmente, digamos. De hecho, esos libros son productos de esos, ¿no? Del encierro. Pero sí, bueno, por supuesto que esto te cambia, te genera unas nuevas costumbres obligadas. Pero que me ha dado el tiempo suficiente, no solamente para escribir, sino para componer, para buscar otras expresiones, para estudiar, sobre todo, ¿no? Para estudiar. Creo que después depende de cada uno que la cuarentena le haya sido productiva o no. Siempre está el ejemplo de Shakespeare, ¿no? Como máximo ejemplo, ¿no? Donde él, durante la peste en Inglaterra, compone dos obras de teatro que son místicas. Bueno, y habrá otra tanta gente que no ha hecho nada durante la cuarentena. Pero bueno, es una decisión de cada uno. Yo prefiero que mi cuarentena, en lo personal, sea para un crecimiento, por lo menos personal, para después de esa manera tratar de volcar ese crecimiento personal en lo que yo hago. Bien. Bruno, si alguien quiere adquirir este material, ¿cómo lo puede hacer? Sí, por ahora está solamente en las redes sociales, se comunica conmigo. Bien. Pero ya lo vamos a ir distribuyendo en la librería. Está también de manera virtual el libro, de manera digital. En las plataformas de venta de libros digitales, como en Amazon y demás, está el libro digital, pero el que lo quiere de manera física se pone en contacto conmigo vía algunas de mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y nos coordinamos para la entrega. Bien. ¿Tenés también a mano algunas de tus otras obras, por si alguien está interesado? Sí, sí. Están. Tengo libros que me han quedado, tanto del primer libro, de boceto, como del segundo, de Por azar o por destino. Así que, bueno, se suma a esa seguidicia de libros este tercer libro que es Coloquio para Santana. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo la visita y, bueno, éxitos. Bueno, un millón de gracias por el espacio. Siempre es un gusto volver. Bueno, muchísimas gracias. De esta manera estábamos hablando con Bruno Teglin, vecino de la ciudad de Casilda. Ya lo hemos tenido varias veces aquí en el estudio, estaba presentando su último material. Si alguien se quiere, obviamente, comunicar con él a través de las redes sociales, de esta manera lo puede conseguir. Lo estamos viendo ahí en pantalla, Coloquio para Centauros. Vamos a una pausa. Pausa bien cortita y ya regresamos y con más novedades. Estudio jurídico de la doctora Anabella Marconi. Nos especializamos en accidentes y enfermedades.